Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de esta semana de Naruto Online. Así que ya sabéis que tenéis diferentes maneras de apoyar lo que es el canal. Una de ellas es dejando un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, la otra es suscribiéndoos en el caso que no estáis y la tercera de ellas es que os podéis unir al programa de miembros del canal para gozar de lo que son ventajas. Dicho esto, digamos que las novedades que tenemos esta semana es literalmente ninguna, no hay nada nuevo, exceptuando, si se podría considerar nuevo, es cambios en el Obito Conexión de Diez Colas y en la Meiterumi Festival de Medio Otoño. Son cambios sutiles, los tendréis en un vídeo aparte explicando cuáles son los cambios que hay en cada uno de los ninjas. Hay otros que quedan todavía pendientes, que también sufrieron modificaciones, pero digamos que estamos en una dinámica de modificación y balanceo de ninjas. Cosas nuevas, aparte de estas pequeñas modificaciones no tenemos ninguna, así que tenemos de vuelta lo que es el cofre del Han Edo Tensei y en principio un maneguín eco que literalmente es el mismo que suele venir de forma habitual de los 20.000. Ya veremos, a ver, en función de vuestras necesidades si os merece la pena o no, pero eso es en principio las novedades que tenemos esta semana. A partir de ahí vamos directamente al grano, lo que son los puntos calentes limitados que tenemos esta semana. Tenemos nueva recarga acumulada, ya que la dios se nos ha terminado ya, hasta el día 24 de abril en el cual por recargar la friolera de 130.000, así que tenéis tiempo de sobra en el caso que queráis invertir en ella, lo que son fragmentos de cualquiera de estos tres ninjas, si nos interesa podéis conseguir lo que son cupones, esencias de tesoro avanzada, luego tenéis también refino, tenemos lo que es el super ninja 8 en este caso, digamos que es muchísimo más completo, este cofre ya estamos hablando de paradas mayores, lo siguiente que tenemos es el pack lujoso de poder, en el cual también es algo bastante interesante, la selección de pack de batalla final, teniendo en cuenta que el Hashirama es uno de los últimos que han sufrido otra vez cambios bastante importantes, ya depende si lo tenéis o lo queréis, y por último tenemos lo que es a Indra Otsutsuki, en este caso 100 fragmentos, con el tema del regalo de otoño, en el cual siempre se puede conseguir un chakra rojo de rápido. Tenemos el gran premio de recarga, en este caso estamos hablando de tanto recarga diaria como acumulada, en el cual si ya veis que tenemos vales de descuento, significa que tenemos la oferta diaria, a partir de ahí lo que es el reembolso de recarga es el mismo de siempre, estamos hablando de cositas de poder que vienen bastante bien, sobre todo el tema de fragmentos del Atlas del rollo secreto, las medicinas de test avanzadas, y en su defecto digamos que pociones de entrenamiento entre otras cosas. Luego tenemos lo que es el regalo de Tentén, aquí es para básicamente los que recargan, tendrán las tiraditas, a partir de ahí depende de la suerte que tengáis, os podrán tocar unas cosas u otras, pero bueno, el interesante es lo que es la feliz competencia, ya que aquí podemos participar todos, es simplemente victorias de arena, tener presente que mañana cambia el mes, por lo tanto podéis esperaros y empezar a hacer las rankings, o si no queréis esperar hacerlas normales, y ya está, pero bueno, básicamente es hacer lo que es victorias en arena, y a partir de ahí irlas consiguiendo todos y cada uno de los premios que tenéis en pantalla, que no vienen nada mal. El pato de girasoles que ya ha terminado, tenemos el premio de bandera, a nivel de clan podéis conseguir fragmentos del Yagura, año nuevo o lunar, luego tenemos cositas de poder, pero lo interesante es lo que se puede llegar a comprar, tenemos en este caso a Kimimaro Halloween, la moda sí señor, kurenai kimono, luego tenemos ninja hokage 1, medicinas de test y de protección, en este caso las normales, tenemos la posibilidad de comprar un libro entero del Atlas del Rollo Secreto, es decir, 100 fragmentos, luego tenemos lo que es la selección de material de Monty Mio Boku, en este caso sin el último objeto, o sea, tenemos los tres clásicos, campanillas, telas, refino, luego tenemos el paquete de valores y el rollo secreto, sin el Atlas, ya que lo podemos comprar aparte, el rollo secreto de la táctica avanzada, pack de pociones de entrenamiento, aquí nunca recomiendo lo que es comprarlos, el test superior lujoso, y ninja fuerte y nuevo 2, este es uno de los más interesantes, en cuanto a cofres de fragmentos de ninjas, evidentemente el fragmento del Atlas del Rollo Secreto debería ser la prioridad absoluta, como mucho al Kimimaro Halloween, ya que tiene su avance y es bastante interesante, en el caso que no tengas la moda, la moda debería ser vuestra prioridad. Seguimos con el super carnaval, este ha explicado el de la semana pasada, así que aquí no vamos a hacer mucho hincapié, pero como ya decía, tenemos comercio de manekineko, estamos hablando de un total de 20.000, y en el cual básicamente son los ninjas habituales que suelen poner en este tipo de manekineko, es decir, el Itachi Edo Tensei, tenemos a Almadara Edo Tensei, Almadara Reunión, al Minato Bikini, y luego temas de poder en el caso que no queráis ninguno de los ninjas. Tenemos un libro del Atlas del Rollo Secreto, tenemos fragmentos de banderas, material de conjuro, paquete de rollo secreto, pociones de entrenamiento, lo habitual. Pues bien, aquí, si vuestro servidor es bastante reciente, y ya tenéis el comercio de manekineko, que estos suelen tardar un poquito en habilitarlo, evidentemente os interesará mucho este manekineko, más que nada para poderos chetar bastante. En el caso que tengáis los ninjas, pero digamos que lleváis relativamente media temporada jugando, os puede llegar a interesar más que nada para el tema de poder. Los que son ya muy avanzados, no le sacarán prácticamente rendimiento a un manekineko así, así que ya depende de vuestra situación, os merecerá más la pena o no. Tenemos el aplastahuevos para los que recargan, como siempre, tendrán los martillitos, y a partir de ahí a conseguir cupones. Tenemos refino limitado, por lo tanto, también tenemos lo que es reembolso, buena oportunidad para refinar. Van sumando todos los tipos de refino que vayáis utilizando, no solo uno en concreto. Siempre lo recomendable es mirar de aprovechar al máximo, sí que es verdad que podéis invertir menos, pero les haceréis menos provecho. Así que, sin lugar a dudas, si tenéis mínimo 800 refinos, es una buena oportunidad, ya que podéis aprovechar lo que es la bendición, y de esa manera gastar menos refino, y subir más poder. Tenemos lo que es la aventura de riqueza, digamos que como en un manekineko, suele ser ahí bastante rentable, pero evidentemente con un manekineko, mucho más interesante que el que tenemos aquí, pero ya depende, como ya decía, de la situación de cada uno. Así que si queréis invertir en el manekineko, y lo tenéis muy claro, puede ser una buena oportunidad, de esa manera obtenéis también aquí bastantes objetos. Luego ya depende de la suerte que tengáis, os podéis llegar a tocar lo que es la cajita de 80 fragmentos, en el cual podríais conseguir, sin lugar a dudas, al Shisui Susano, que ahora mismo es uno de los ninjas punteros que tenemos hoy en día. A partir de ahí, con las tiradas tendréis los puntos, en el cual el ninja que están regalando es Ayugo, sello, maldito estado 2, y si completáis todo lo que son los 1.200 puntos, pues podéis conseguir cualquiera de los dos Otsusuki, en este caso la mitad de fragmentos, porque solo dan los 40. Tenemos festival de primavera, sobre todo aquí no os olvidéis del lobo en diario, a partir de ahí, lo más recomendable para sacarle rendimiento a dicho evento es, hacer todas las tareas de grupo primero, de esa manera tenéis más posibilidad de dropeo de campanillas mejores, que si empezáis con las tareas solitarias, a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear es lo que tenéis en pantalla, tenemos a Zabuza Samurai errante, tenemos a la Conan Ángel Divino, Kisame Samehada Fusión, a Liruzen Año Nuevo Lunar, Sai Traje, y Pociones de Entrenamiento, en este caso a nivel de clan, el ninja que están regalando es Meiterumi Festival de Medio Otoño, que es uno de los ninjas que han modificado, en cuanto a temas de habilidades, como ya decía, era Lobito Conexión de 10 colas, y la Meiterumi Festival de Medio Otoño, si no la tenéis, pues mira, digamos que tenéis una posibilidad de reclutarla, y así poder subir poder. Lo recomendable para canjear aquí, sin lugar a dudas en temas de ninjas, Kisame con su avance está bastante bien, es bastante útil, en PvP se ha quedado un poquito atrás, pero en el resto de eventos digamos que os puede venir bastante bien, porque limpia bastante rápido. Luego tenéis a Zabuza Samurai errante, Sai también tiene lo que es su avance, os puede venir bastante bien, por ejemplo, para lo que es la ilusión ilimitada, y en temas de poder, sin lugar a dudas, las pociones de entrenamiento. Lo siguiente que tenemos es la oferta diaria, como ya decía, aquí os centráis en si queréis alguna de estas cosas, tened en cuenta que los vales de descuento solo valen por 24 horas, así que eso tenéis que tenerlo muy presente, sobre todo los que son los vales gratuitos, por lo tanto, mirad de cuadrarlo más que nada, por si queréis comprar algo. Lo último que tenemos por aquí es el entrenamiento de ninjutsu, así que es una oportunidad de conseguir 20 cupones diarios, y lo que son fragmentos de landas de río secreto, montones de rompesillos, y pociones de entrenamiento de forma diaria, que quieras que no son poquitos, pero si nos va sumando a lo largo de los días, pues digamos que ya es más que si no nos dieran nada. Lo último que quedaría por revisar es el gran árbol de Konoha, en todo el mundo donde normalmente invierte bastante gente, digamos que tenemos la tirada gratuita, a partir de ahí las gotas de rocío que nos dan son por participar dos veces en instancias de equipo, dos veces en prueba de supervivencia, y dos veces en arena. Ganadla simplemente participando y asumando. Lógicamente podemos invertir lo que son cupones, pero eso ya depende si queréis ir a por el manekineco o no. Luego tenemos el árbol a nivel de servidor, cuanta más gente invierta más premios obtendréis, y lo que se puede llegar a canjear, en este caso tenemos a Kushina Navidad, luego tenemos a Minato Edo Tensei, Sai Bikini, Anko Bikini, y luego lo de siempre, pociones de entrenamiento y material de rollo secreto. Aquí, en temas de ninjas, depende de vuestras cuentas, digamos que son ninjas decentes tirando a bajos, en función de cuál estamos hablando, sí que es verdad que en su momento eran ninjas bastante rotos, sobre todo el tema del Minato Edo Tensei, con su avance, es un ninja muy útil, o al menos lo fue en su momento, Anko y Sai se podrían considerar suports bastante interesantes, y la Kushina Navidad bien llevada puede destrozar, ya digo, bien llevada, bien configurada y con cuentas bastante quietas, así que eso tenéis que tenerlo muy presente. A partir de ahí, ya depende de los gustos, si no los tenéis, si os gusta el coleccionismo, podéis ir a por ellos, tened presente que cuantos más ninjas tengáis, más subidos los tengáis, más poder os van a dar, todo da poder, eso tenéis que tenerlo muy presente, pero luego si os lo que queréis es centraros única y exclusivamente en poder, ya depende de cuál es lo que tengáis más retrasado, sea lo que son las poderes de entrenamiento, o el material de rollo secreto, que tengáis más bajito, pues en ello es lo que invertiréis. Y por último tenemos el árbol a nivel propio, a medida que lo vayamos subiendo, pues obtendremos premios varios. Lo último que quedaría ya por revisar, ya sí o sí, es el tema de la tienda, digamos que una tienda bastante pobre, es un poquito más rellena que la semana pasada, digamos que tiene un objeto más, así que tampoco es que avancemos mucho, pero bueno, los objetos necesarios para poder utilizar todos y cada uno de los eventos, y poquito más. Así que es verdad que es una semana bastante decepcionante, mirad de aprovecharlo, en el caso que tengáis ahorrado lo que son refinos, así que eso digamos que es lo más rescatable de esta semana, así que poquito más podéis dejar en los comentarios que es lo que vais a hacer. En mi caso seguirá siendo ahorro, no me interesa absolutamente nada de lo que hay, al menos esta semana, el Mamekin Echo no me renta en absoluto, pero bueno, como ya digo, depende de la situación de cada uno de vosotros. Así que poquito más, simplemente comentad, compartid, dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo, dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.